Joder, joder Que veo que te lo has comido todo Estamos ahora en el corazón de esta ciudad que se llama Fuengirola Eso que veis ahí blanco es la catedral de Fuengirola Y esto es la Plaza de la Constitución Mirad, wow, tremendo árbol Qué chulo Pues mientras esperamos a Vanessa Nos vamos a ir a tomar una cerveza o algo Y vamos a disfrutar de estas vistas que tenemos aquí Aquí en Andalucía hace un clima que, bueno, parece verano Pero aún no estamos en verano Ahora hemos llegado a la famosa Plaza de los Chinorros Así como escucháis Y diréis, ¿por qué es tan famosa? Pues porque este es el punto neurálgico de encuentro de todos De todos Como os dije anteriormente El 80% son extranjeros Es algo que todavía no logro entender ¿Por qué hay más extranjeros que españoles en una ciudad de Andalucía? Yo me imagino que, bueno, una de las razones Era por el tiempo, ¿no? Porque hace, como os dije antes Un tiempo de verano total Sin llegar a hacer ese calor que agobia Y esta plaza, pues bueno Sí, tiene bastante influencia Aunque me dicen que por las noches Es increíble La cantidad de gente que hay Así que unos escasos Tres minutos, tal vez Ya tenemos la playa Que ahí no es verano, ¿eh? Estamos en el mes de marzo Donde allí en Suiza hace bastante frío Y aquí mirad cómo están Aquello que veis allí Eso es el malecón que va al puerto Pero nosotros Nos vamos Para este lado Para este otro lado Que nos vamos a encontrar ahora con Con Vanessa Y esto es el paseo marítimo Así que nos vamos para este lado Disfrutando Disfrutando La playita Aquí a un costado Que ya vendremos, ¿eh? Ya vendremos Estos restaurantes que veis Que vais a ver a lo largo Del paseo marítimo Aquí en España Los llaman Chiringuitos No sé por qué los llaman Chiringuitos Está bien el nombre Es 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 gracioso Y por supuesto En estos lugares Se come Pescado Mayormente Aunque también hay carnes Que los hacen Miren Miren Justamente Los hacen aquí En este En este fuego Pero que ahora Justamente ahora No están haciendo nada No sé si apreciáis el fuego Pero ahí es donde lo hacen Vale Y estamos Aquí Creo que aquí es Ahí está Vanessa Ahí está Vanessa Que nos está esperando Vane ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Muy bien? ¿A dónde me has traído, Vane? Al Tipitapa Guau Qué bueno Qué bueno Yo venía acá Que nos da Sí Oye, ¿qué estás bebiendo, Vane? Qué chulo Es un tequila sunrise Tequila sunrise Uh, qué pintaca Pero la fresa está Está verde No, está madura ¿Y eso? Es una fresa blanca Con sabor a piña Fresa blanca Con sabor a piña Oye, no te he dado un beso Dame un beso Vane Qué gusto verte Qué alegría ¿Qué vamos a comer carne o qué vamos a comer? Carne, carne, carne Ah, mira, y aquí está el señor Lauren Lauren es uno de... Bueno, el dueño, ¿no? Lauren es el dueño Qué lujo, Vanessa Que nos atienda el mismo dueño ¿Qué nos recomiendas, Lauren? Bueno, pues si queréis Empezamos con unas tapitas Para picar Y luego un chuletóncito Un chuletón Lauren, Lauren, ¿podemos ver la carne sin el cristal? A ver Claro Venga Venga Venga, abrimos, abrimos Sí, sí, sí Pero esto es demasiado para nosotros Así que me pongo una gallega, ¿no? No, sí, mira Tengo por ejemplo esta A ver si puedo sacarla Así que esta, más o menos, está preparada así para dos personas Para que no sea para mucho Perfecto Pues nada Lauren, tú, man Tu primer plato Vale, ¿qué es esto? Guau No he tenido una idea de la delicia que me ha puesto ¿Qué nos has traído, Lauren? Es un twister de langostino Twister de langostino Y salsita de agridulce Que no me salía, no me salía el agridulce Y vamos a probar Ya me dirás qué tal está esto, Vanessa Por tu cara Por tu cara veo Oye, y nos han traído también Esto es morcillas de burgo en reducción de vino tinto ¿Está bueno, Vanes? ¿Me lo recomiendas? Vanesa no puede ni hablar, señores Vanesa no puede hablar porque está Vanesa ya se devoró todos sus plantos ¿Qué? Delicia Joder, la tinta que tiene Vamos a ver la reacción A ver, vamos a ir por parte Vamos por parte, como dijo Jack Jack el destripador Vamos a ir por parte Morcillas de burgo Pero vamos a hacer un remix Y a mí me gusta mucho mezclar la comida Entonces vamos a mezclar el pimiento Pimiento rojo con la morcilla Y el tomate lo vamos a dejar Y... ¡Qué delicia! Se te ve en la cara Se te ve en la cara, Vanes Bueno, menos mal que han traído dos Porque si no, Vanes... No, no te dejo Me come la mía Me come la mía Vanes, ¿qué te traen? Joder Joder Madre mía, qué pintaca Por supuesto, esto es no apto para veganos Lauren, eres un grandioso Lauren Eres un grandioso A ver, voy a hacer... Mira, Lauren famoso con Vanesa ahí Que le está haciendo un vídeo Al señor Laureano Pasada Wow, está preparando la carne ¿Esto qué es, Lauren? Lo que está haciendo Para que no se pegue la carne Y un poquito... Ponerle un poquito de grasa Ajá Eso es cospilo, ¿no? ¿Perdón? Cospilo Sí Ah, mira ¿Qué, Vanes? Cospilo Explícanos para nuestros... ¿Qué es lo que está haciendo? Para que no se pegue la carne Para darle un poquito de grasa Y ahora verás que carne va a salir En vez de aceite La hecha en su, ¿verdad Lauren? Sí, en vez de aceite es dos Qué bueno Bueno, el aceite que tiene aquí Y lo hemos probado Qué barbaridad Buenísimo ¿Bravo León? ¿De dónde es Bravo León? De Jaén, ¿no? ¿Es de Jaén? De Jaén De Jaén Ah, Vanessa 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 es de Jaén Así que Bravo León Pues aquí De las mejores tierras Mira lo que viene ¿Qué va a pasar? Señora, acá viene el chiletón ¿Qué pasa? Qué pitaca Wow Lo que vamos a comer ¿Qué pasa? Madre mía Con patatas fritas caseras Ternera gallega Wow Vale, aquí nos vamos a poner Gracias Aquí nos vamos a poner las botas Qué pitaca Operación bikini hoy Está cancelada, ¿no? Totalmente Operación bikini Cancelada Nada A comer Sírvete, Van Sírvete Si quieres Si no Me lo como todo yo Aquí Carne y Ah, la ponemos aquí, ¿no? Para que se vaya Perfecto Hay que dejarla que se haga Entonces vamos a poner un par de trastritos Para que se vaya haciendo la carne Ajá Y ahora nos vamos a poner Lo que estoy haciendo es que la carne esté bien hecha A mí así poco hecha no Pues ya sabéis Poco hecha Bien hecha O sea, te traen este hornillo Si, ¿no? Y tú la puedes hacer como Como a tu gusto Sí, totalmente A Vanessa Se os va a invitar a comer Le gusta la carne Bien hecha No puede hablar, Vanessa No puede hablar Qué delicia Pimienta negra Pimienta negra Y sal marina Mirar eso Huele que alimenta, ¿eh? El olorcito que está saliendo Bueno, no sé si la sal ¿Sal negra o algo? Mirar, ¿qué tal? Que veo que te la has comido todo Carnívoro Total, es que esto está Esto es una maravilla Vanessa, gracias Yo me voy a hacer la mano Aquí somos naturales, ¿eh? Es que esto está Bueno, que después de esto Me has dicho que te va a hacer vegano, ¿verdad? No Yo no he dicho eso Después de esto Después de esto Viene el postre ¿Ah, sí? Porque el postre no va al estómago El postre va al corazón Y esto es lo que quedó Del chuletón Esto es lo que quedó del chuletón Quedaron algunas patatas El plato de Vanessa ¿Veis? Y Vanessa que sigue haciendo vídeos Vanessa que sigue haciendo vídeos ¿Qué tal has comido, Vanessa? Muy bien ¿Te ha gustado el lugar? Di la verdad, ¿eh? ¿Te ha gustado el lugar? Encantado A ver, lo que más me ha gustado más que el lugar La carne La carne Exquisito Bueno, bueno, bueno Y el tequila es un más Y la atención Magnífica Fantástico Me alegro Me alegro que así sea Yo también lo he pasado muy bien Y ahí viene el señor Lauren Ahí traemos una milojita ¡Guau! ¿Qué es esto, Lauren? Una milhoja de crema y nata Milhoja Pero esto es comprado en el súper No, lo hacemos aquí Todo casero, ¿no? Todo, todo, todo La nata El hojaldre ¿La nata también la hacéis? Sí, sí, sí Todo, todo De nuevo, dime Milhoja de crema y nata Milhoja de crema y nata Pero has traído una sola para mí Vanessa no va a comer nada Dale un poquito Dale un poquito Vanessa Ha traído una sola Vanessa, lo siento O sea, que te digo Que va a ser para mí Pues A ver Votar aquí Comentar si se lo come esto Vanessa o Me lo como entero O sea, o melo Jolines, Vanessa Jolines Miren, 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 miren Mi hoja Todo casero Se me hace agua la boca, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pues el día 4 de abril Tenemos el 24 aniversario del restaurante Tipitapa Así que tenemos que venir a celebrarlo Bueno, ¿y quién está al lado tuyo? Pues mira, nada más y nada menos que el dueño del restaurante El fundador El fundador Don Juan García El fundador del Tipitapa 24 años 24 añitos No ha pasado tiempo No ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Oye, poneros juntos que voy a hacer una foto Poneros juntos que voy a hacer una fotito Sí, 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 sí O donde queráis Ahí está fotito Fantástico Gracias Juan, hemos comido Hemos comido De madre Con una P La carne La atención El lugar Gracias a Vanessa Que me ha traído aquí A este lugar Ha pasado, ha pasado Bueno, en verdad Tenemos que estar agradecido a ella Porque el producto está de máxima calidad De máxima Sí, 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 sí Una pasada Oye, la presentación Es espectacular Gracias, gracias Juan Juan Siempre mejora Hay que mejorar Aquí tenéis flamenco Todos los días ¿Qué días tenéis flamenco? El martes, jueves, viernes y sábado Martes Jueves, viernes y sábado Flamenco en vivo Cabe destacar que este flamenco No es el flamenco Es el auténtico, ¿verdad? No es para los turistas Ni esto Así que Pues la próxima va a bailar flamenco aquí Totalmente Nuestra anfitriona de Jaén Un vestidito de lunarillo Y a bailar Pues señores El restaurante Tipitapa Un referente de carnes De flamenco Y bueno, seguís con tapas, ¿no? Seguimos con tapas Con las mismas tapas Las mismas tapas De goradas Perfecto Pero ahora os especialicéis en carnes Y también seguís con jamón Y con, digamos Sí, lo que había antiguamente Lo que había antiguamente Pero mejorado Perfecto Pues hasta aquí nuestra aventura de hoy Hemos comido realmente Fantástico Hemos disfrutado de la ciudad Hemos paseado un poco Nos han atendido muy bien El restaurante Tipitapa Que tiene flamenco Más tarde tiene flamenco Especialista en carnes Aquí os dejo El Instagram Del restaurante Y la dirección Teléfono Todo está aquí Todos los datos Para que veáis la reserva Un recomendado Del signo Adventus 101% Yo me voy a Digo Si no Vanessa Me deja sin postre Y eso no está permitido Me deja sin postre Y nada Nos vemos En la próxima aventura Ah, por cierto Por cierto No olvidaba Si os ha gustado este vídeo Revienta el botón de like Suscríbete Dale like Y comenta Chao, chao, chao Gracias por vernos Si te ha gustado el vídeo Dale click en me gusta Y si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita Para recibir Futuras notificaciones